Pero en Televisa me dijeron, híjole, Luz Helena, un ejecutivo. No Televisa como tal, no quiero ponerle esa. Pero un ejecutivo me dijo, no, Luz Helena, fíjate que no hay tantos programas de conducción y en las novelas se gana mejor. Y pues, híjole, la palabra clave, ¿no? De la urbanización. Es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Pero... Cling, cling, la cajita. Sí, no, pero aparte te dice, no hay tanto futuro en una cosa, hay más futuro en la otra, que también me gustaba, pero no era como mi fuerte. Y justo empieza la primera novela. Que es donde salgo de Al Ritmo de la Noche para hacer una novela, que me prometieron hacer toda la novela, y a la hora de la hora fueron solo 40 capítulos donde te conocí. ¿Cuál era? La de Preciosa. ¡Ay, Preciosa, con Irán Castillo y Mauricio! ¡Exacto! ¡Ahí nos conocimos! ¡Ahí nos conocimos! Toma, Mauricio, tienes que tomar vitamina B1, 2, 3 y 12. ¿Yo? ¿Me acabo de decir Mauricio, vieron? ¡Tengo Mauricio! ¿Qué? ¡Perdóname, Rodrigo! No, ya no, lo tengo que tomar yo también. A ver, quien tiene que tomar la vitamina, ¿eh? Mauricio, perdóname. Es que como dijiste, Mauricio, ay, no, tienes toda la... Espera, ahorita, ahorita nos vamos a... Mauricio Rodrigo, puede ser así. Mauricio Rodrigo, acuérdate. ¿Escuchaste ese aplauso? Sí. A ver, otra vez, un aplauso fuerte. ¿Te recuerda a B1? ¡Claro que me recuerda a B1! ¡Ovaciones! ¡Ovaciones! ¿No lo podemos contar? No, obvio, no. No se puede contar. No, no se puede contar. Pero somos ovacionados. Hemos sido ovacionados. ¿No saben qué risa? La verdad, nos hemos divertido tanto. Es que tú también eres súper divertido. Díselo, Carla. Carla. Díselo, Carla. ¡Qué divertido! Que nomás no termino de convencerla. Toda. Más o menos, Carlita. Estoy muy bien. ¿Una la rosa? Muy chiquita la Carlita. Muy chiquita. Bueno. ¿No más la llevo 10 años? Oye. No, yo digo que ¿cuántos, Carlita? No, 10. 10, 10, 10. ¿10? 10, 10. 10, está bien. Ay, mi marido me lleva nada más 2. O sea, 10. 10, Rodrigo. Tienes quien te cuide. Fíjate. Ella va a tener 60 y tu 70. O sea, es una santa. Es una santa. Es una santa. Y de verdad, si te ven la lotería, te voy a decir por qué. Ah. Aplauso a la productora. Bravo. Ay, es un bobón, Carlita. Y es a la que se le ocurrió toda esta locura. Es que a mí me encanta, porque creo que es una pareja maravillosa que te tienes que encontrar en la vida. O sea, creo que al pasar de los años estás con alguien que te apoya, que cree en ti, que te divierte contigo. Como nunca nadie. Exacto. O sea, te he visto con el tiempo y veo que te veo contento y eso me da mucho gusto. Y está padre. O sea, de verdad encontrar esa media naranja que... Bueno, dicen que no hay medias naranjas. Sí, sí hay medias naranjas. Suena bonito. Suena bonito. Y es de nuestra época. Sí, como en bonos y plup. Exactamente. Claro. Suena bonito en bonas y sale todo súper bien. Entonces, la verdad es que me encanta ver que eres tan feliz, que te va súper bien, que has hecho tantas cosas. Te hemos llamado para trabajar en películas y no hemos podido trabajar contigo. Siempre estás ocupada. Fíjense lo que les voy a decir, porque vamos a regresar al tema este justo. No tienes que hacer algo que no deseas o que te denigue para lograr tus sueños. Creo que tal vez van a tardar quizá un poco más, o quizá no, quizá tienes la fortuna de encontrarte también con buenas personas que crean tu talento en esa oportunidad. Pero justamente cuando se acaba mi contrato de exclusividad con Televisa y puedo trabajar en diferentes empresas, yo siempre me la pasaba hablando y decía que quería volver a la conducción, que quería protagonizar una película, que quería hacer una serie, que quería conducir un programa yo sola, un reality y de pronto era yo en Star Plus, trabajando en una serie, tú me hablaste para ser protagonista de una película, me hablaron para ser titular de un reality show, me fui a vivir a Dominicana tres meses y desde hace como 15 años, 17 años, estuve pidiendo trabajo a los productores del programa Hoy en Televisa como conductora y nunca me contrataron. Y de pronto en Azteca me dicen, después de haberme llevado al reality, que si quiero ser conductora titular de Venga la Alegría. O sea, ¿sabes lo que es? O sea, sí llegan las cosas. Obviamente la busqué, yo a todo el mundo le decía, sí, sí hago la novela, pero también conduzco. Sí, sí hago la serie, pero también conduzco. Te invitamos a que seas participante del reality. No, yo soy la conductora. Sí, no, no voy. Yo agradezco mucho, pero de participante no, yo voy a conducir. Y la verdad es que en este camino de la vida, a mis 49 años, ya he hecho todo. No, nomás tu película no la pude hacer. No, pero armamos otra, armamos otra. Tuvo buena, ¿eh? Tuvo buena. Yo sé. Pero armamos otra. La quiero ver, Carlita. La hizo Marlene. No, la hizo Marlene Fabiola, Carlos Ponce. Yáñez. Yáñez. Pero nos inventamos otra para ti. Pues es que me voy a ir. Aquí mismo nos comprometemos, Carla y yo, de que te preparamos tu película. Ay, yo feliz. Ya, Carlita, ¿ves? Eso es velocidad. Eso es velocidad. ¿Ves por qué estoy casado ahí? Te amo, Carlos. Obvio. ¿Ves por qué estoy casado? Obvio. ¿Ni te das cuenta? Oye, mi amor, tengo ganas de... Ay, gracias, cielo. Así es de rápido. Ni supe a qué hora. ¿Te lo juro? Ups. ¿Te lo juro que es cuando uno agradece en la vida que lleguen estas personas, que te motivan a seguir tus sueños, te ayudan. Eso es a lo que yo digo. Cuando las parejas se ayudan y no que el hombre se hace concha, ¿no? Está padre. Ya no hay parejas, conchas. ¿En qué momento llega este señor conocido como Aurelio Casillas? A su vida. El señor de los cielos. Que sabemos, y no porque yo sea chismoso, sino todo el mundo nos enteramos en su momento, porque estaba en todas las revistas y medios, que era un torre del gran romance con Rafael Amarillo. Ay, perdón. Uy, así en su ojo. Hasta tenía el sogano. Hasta me ahogué. Fíjate que sí, algo que la verdad yo nunca me imaginé, ni siquiera que iba a vivir. Terminé con este novio guapísimo. El guapísimo. Con el guapísimo que duré casi cuatro años. Ay, un chorro. Un chorro, duré mucho tiempo. Y con el de Guadalajara seis años. O sea, me aventé un ratote. De hecho, al que conocí Guadalajara lo conocí a los 14 años. Iba a cumplir 15. O sea, lo conocí, no en la escuela. Iba a la escuela yo de monjas, pero a él lo conocí en el club. Entonces, empezamos a andar, yo muy chiquita, me dejó por otra. ¿Cómo? Y después volvió. Agustín, no. Agustín me dejó por otra. ¿Agustín? Hijo de su madre, te lo localizamos. Me dejó por otra. Comúniquenme con Agustín. Con Agustín me dejó por otra. Nunca se me volvió. Porque la arrepentida que se debe estar dando. Lloré muchísimo. Ay, no. Bueno, él se casó ya después. Bueno, se separó. Arrepentido. Fijas maravillosas. Puede ser. Fíjate que cuando... Se casó por despecho. Y no es feliz. Y es amargado. Y su mujer le ponió el cuerno, además. Ya no tiene. No, ya no tiene mujer. ¿Es viudo? Se divorció. Lo mandaron a volar. Lo mandaron a volar, la mujer. Pero fíjate que es un rey. Es un tipazo. Estábamos chavitos. Pero, pues bueno, de repente se enamoró de la otra chava. Pero luego volvió conmigo. Pero, curiosamente, cuando te lastiman tanto, es bien difícil volver a querer igual. Entonces, yo sí volví. Duré dos años más con él. Pero ya no estaba igual de enamorada. Fue complicado. Pero era muy simpático. Súper divertido. Muy sociable. Bueno, ¿qué pasó? No, mejor lo hubieras contratado en vez de ser novios. Sí, verdad. En esa época no necesitaba manager en esa época. Pero, perdón. No pasa nada. Pero, pues bueno, me vengo a México. Termino con el modelo. Conozco a Rafa May. Y llevo el papo del desnove.